Novelista y dramaturgo ha sabido combinar la literatura con su actividad como jurista. Son muchos sus seguidores que ya se enamoraron desde la primera novela, Melivea no quiere ser mujer. Muchos también son los premios obtenidos con obras como Los colores de la guerra, o las obras de teatro como Para seguir quemando preguntas y La noche desnuda. Recibe ahora el nombramiento de embajador Juan Carlos Arce y se hace entrega de la mano de Abelardo Sánchez. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que soy el primero al que le toca hablar desde aquí arriba, que es algo que impone mucho más. Pero quería agradecer a la Fundación Tercer Centenario y a la Universidad de Albacete este reconocimiento, que es un verdadero honor, y manifestar que yo tengo de verdad ya desde ahora un compromiso de hablar de la serie de Albacete y de Albacete allí donde me voy a hablar y allí donde ya estoy. Así que muchas gracias. Aplausos